Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. En el día de hoy miraremos los pasos necesarios para desarrollar o para hacer un cargador de batería. El primer paso que vamos a tener en cuenta es conocer las características de la batería que vamos a cargar. Para eso pues hemos tomado, o voy a tomar este ejemplo con esta pequeña batería. Esta batería me dice que es de 6 voltios y tiene una corriente de 4 amperios. Esa es la corriente máxima que me puede generar esta batería. Entonces tiene un voltaje de 6 y una corriente de 4 amperios. El segundo punto que vamos a tener en cuenta es calcular los valores de carga. Para este caso, para nuestro ejemplo, vamos a utilizar una carga, una carga lenta. De esta manera pues nos garantiza que la batería no vaya a sufrir daños. Los valores que vamos a calcular, vamos a calcular el voltaje, el voltaje máximo que se le debe suministrar a la batería. Y vamos a calcular la corriente que se le debe suministrar dentro del periodo de carga. Tenemos este valor que son 6 voltios, que es el ejemplo de nuestra batería. Entonces, vamos a hacer una operación muy sencilla. Vamos a multiplicar 6 voltios por 15% que nos da 0.9 y a este 0.9 lo vamos a sumar con los 6 voltios que es el valor de nuestra batería. Eso nos da 6.9 voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nuestra batería complete la carga total, en ese momento debe tener un valor de 6.9 voltios. El otro cálculo que vamos a hacer es calcular la corriente que le vamos a suministrar a nuestra batería para que tenga una carga lenta. Para eso también vamos a utilizar una operación muy sencilla. Vamos a decir que 4 amperios, que es el valor de nuestra batería, 4 amperios, lo vamos a multiplicar por el 10% que nos da 0.4 amperios y este valor, vamos a decir que es el valor que le vamos a suministrar a la batería en el momento en que está cargando. El tercer paso que vamos a considerar es calcular el tiempo de carga. Nosotros necesitamos saber cuánto tiempo va a demorar nuestra batería en cargar. Para eso tenemos que tener en cuenta la corriente total de la batería, que es 4 amperios y también tenemos que tener en cuenta la cantidad de corriente que le vamos a suministrar durante el periodo de carga. En este caso son 0.4 amperios. Entonces, estos 4 amperios, que es la corriente total de la batería, los vamos a dividir entre 0.4 amperios, que es la corriente que le vamos a suministrar. En este caso nos da 10 horas. Por lo tanto, vamos a decir que a esta corriente, en 10 horas, nuestra batería va a estar completamente cargada. También quiero aclarar que este tiempo nosotros lo podemos minimizar. ¿Cómo lo minimizamos? Aumentando la velocidad de carga. Para este caso hemos tomado este ejemplo porque esta es la manera más eficaz de cargar una batería y es la manera en la cual protegemos también de manera adecuada nuestra batería. Este valor lo podemos cambiar. Nosotros podemos cargar nuestra batería al 15%, al 20%, una carga rápida sería un 30% y nos merma la cantidad de horas en que va a cargar. Pero no es tan recomendable utilizarla al 20%, al 30%, que es una carga rápida porque la batería tiende a dañarse. El cuarto paso que vamos a realizar es determinar los componentes que necesitamos para nuestro cargador de batería. Los componentes necesarios en este caso serían primero una fuente de poder una fuente de poder o transformador. Lo segundo que vamos a necesitar es un puente rectificador o también podemos utilizar cuatro diodos o podemos utilizar también dos diodos dependiendo de la clase de transformador que consigamos. La otra parte de nuestro cargador de baterías sería un circuito regulador. y por último el cuarto elemento que necesitaríamos sería una resistencia resistencia limitadora de corriente. Estos serían los cuatro elementos fundamentales o básicos para nuestro cargador. Como ya tenemos los datos de la batería que vamos a cargar y tenemos los datos de las operaciones del punto anterior vamos a decir que necesitamos una fuente de poder o un transformador que sea mayor a 6.9 voltios que es la carga o el voltaje máximo que se le va a suministrar a la batería. Entonces la fuente de poder tiene que ser mayor a 6.9 voltios. Nos puede servir en este caso una fuente de 9 voltios. El puente rectificador que puede tener cuatro diodos o pueden ser cuatro diodos o dos diodos como sabemos la corriente que va a suministrar que es de 0.4 amperios podemos utilizar puentes rectificadores o diodos de cuatro perdón de un amperio. Ese sería el valor del puente rectificador. Con un puente rectificador de un amperio fácilmente van a circular 0.4 amperios por ahí. Y el circuito regulador podemos usar un regulador como un 7806 un 7809 o también podemos utilizar un LM317 con el cual podemos ajustar más exactamente el voltaje que vamos a necesitar. Y la resistencia al indicador normalmente podemos utilizar una resistencia de 5 vatios de 10 vatios de 10 vatios o de 20 vatios. ¿Para qué? Para limitar la corriente dependiendo también los cálculos del diagrama que utilicemos. El último paso que vamos a realizar ya para completar nuestro cargador es hacer el diagrama. En este caso ya lo tengo aquí realizado con todos los componentes que vamos a usar y como habíamos dicho el primer componente es un transformador o una fuente. En este caso vamos a utilizar un transformador que le van a entrar 120 voltios de corriente alterna y nos va a sacar 9 voltios. Estos 9 voltios los vamos a pasar por un puente rectificador y vamos a utilizar un condensador para filtrar la corriente que está rectificada y luego vamos a utilizar una tapa reguladora. Los 9 voltios van a ser rectificados por el puente rectificador y con el condensador vamos a recuperar el voltaje pico de la corriente alterna por lo tanto estos 9 voltios ya filtrados se van a convertir en 12 voltios DC o corriente directa. Vamos a utilizar el regulador 7806 al cual le van a entrar estos 12 voltios pero por las características de este regulador solamente nos va a sacar 6 voltios. pero la configuración que he usado en este momento para este cargador es utilizar dos diodos que van al pin del medio del 7806 que sería el pin número 2 al cual le entra el voltaje negativo. si le entrara el voltaje negativo directamente al 7806 nos sacaría 6 voltios pero como le hemos puesto dos diodos rectificadores por el consumo de cada diodo se nos va a ver reflejado otro voltaje acá diferente a los 6 voltios en este caso cada diodo nos va a consumir 0.6 voltios y ese voltaje lo vamos a ver reflejado acá 0.6 y 0.6 sería 1.2 o sea que a estos 6 voltios de salida le vamos a sumar 1.2 voltios y nos va a dar 7.2 voltios estos 7.2 voltios es el voltaje máximo que recibiría nuestra batería este es el voltaje máximo de ahí en adelante ya no va a recibir más ahora vamos a suponer que vamos a empezar a cargar una batería que se descargó hasta 5.5 voltios vamos a tomar este ejemplo vamos a suponer que la batería se usó y se descargó hasta 5.5 voltios con estos dos datos con este voltaje 7.2 voltios que es lo máximo que me va a entregar aquí y 5.5 voltios que es el voltaje en el cual está la batería descargada con estos dos voltajes vamos a calcular el valor de esta resistencia para eso vamos a usar la ley de Ohm la ley de Ohm nos dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente entonces vamos a decir que el valor de esta resistencia es igual a los 7.2 voltios que me entrega este regulador menos los 5.5 voltios que es el voltaje al cual está descargada la batería y estos voltajes el resultado de estos voltajes lo vamos a dividir entre 0.4 amperios que es la corriente que inicialmente va a circular por esta resistencia eso nos da un total de 4.25 ohmios como ese valor no lo encontramos fácilmente en el mercado o tendría que ser una resistencia de precisión entonces vamos a optar por usar una resistencia de 4 ohmios ahora otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que esa resistencia de 4 ohmios que es la que vamos a poner aquí va a tener un determinado tamaño una determinada potencia y esa resistencia por esa razón pues nos va a generar un cierto calor para nosotros determinar el tamaño de esta resistencia vamos a usar también la fórmula de la potencia o de hallar los vatios entonces vamos a decir que para hallar la potencia de esa resistencia vamos a multiplicar la corriente que va a circular por la resistencia que sería 0.4 amperios o 400 miliamperios que es lo mismo lo vamos a multiplicar por 1.7 voltios que es el valor que me da esta resta los 7.2 voltios que me da el regulador menos el voltaje de la batería me va a dar 1.7 voltios entonces potencia es igual a 0.4 amperios por 1.7 voltios eso me da 0.68 vatios como esa resistencia no la vamos a encontrar también fácilmente de ese tamaño entonces vamos a acercarla a su próximo valor que sería una resistencia de 1 vatio también tenemos que tener en cuenta que si la resistencia nos dio 0.68 vatios y nosotros la encontráramos y la montáramos exactamente de este valor obviamente se va a calentar demasiado para evitar eso pues vamos a a ponerla un poco más grande podemos ponerla de 1 vatio o podemos ponerla de 2 vatios es más podríamos aumentar un poco más su resistencia para su tamaño perdón su potencia para que trabaje bien en cuanto a la temperatura y la podríamos poner también de 5 vatios de esa manera pues la resistencia trabajaría muy bien y no se recalentaría entonces estos serían digamos los pasos necesarios para nosotros desarrollar un buen cargador de baterías o un cargador pues básico para cargar cualquier clase de baterías estos mismos cálculos los podemos realizar para una batería de 9 voltios para una batería de 12 voltios y para una de 24 bueno para la batería del voltaje que nosotros necesitamos bueno estimados amigos espero les haya gustado este video no olviden suscribirse a mi canal activen por favor las notificaciones la campanita muy próximamente estaremos subiendo más videos acerca de reparaciones acerca del curso que habíamos tomado en algún momento de electrónica básica y los espero los espero muy próximamente chao son